Y un gran saludo para todos chicos y bienvenidos a seguidito la parte 7 creo, creo que si, parte 7 de Chitte 2 Si, bastante seguidito, ya estamos con la siguiente parte, no quiero perder el hilo Y bueno, vamos por el mapa 12, este mapa lo recuerdo más, un poquito más largo que los mapas que venimos jugando Cabrón, quien no te puede ver ahí, si es que querías ocultarte de mi, pues no te salió Vamos a tomar esto, y bueno, vamos bastante bien con esta guía A ver, ¿cuántos enemigos? 144, ya no son tantos, secretos nada más uno Si, últimamente venimos viendo solamente mapas con un secreto, hay muchos mapas que solamente tienen un secreto Uy, ese pelón Z, como jode, uy puto, huérete ya Ok, uy casi, bueno, si no me hubiera enojado si lo tomaba, de todos modos me hace falta ¡Mierda! Uy, uy, un mancubo Y pasan sus ataques, así que no mames Pero ustedes no voy a gastar shotgun, ahí está, mueren Ah, ya te tomo de una vez Ah, ya estoy seguro que hay A ver Si había y tal vez lo maté O no había No sé A ver Oh, perfecto Barriles, ayuden un poco a eliminar este gigantesco pedazo de grasa O de mierda, como le quieran decir Más que de mierda, es de grasa Pero bueno, ahí ya cada quien le dice como quiera ese marrano Te puedo tomar de abajo, ¿verdad? ¡Dol! ¡Sí puedo! ¿Querían que eso sea un secreto? ¿Qué pedo? Muérete tú No sé, no sé qué pretendían con eso Tal vez pretendía que hacerlo como un secreto o algo O tal vez no Ya ni sé, cabrón Pero se puede tomar Uy Se puede tomar desde abajo Y ni siquiera brinqué Así que no es trampa porque yo ni siquiera brinqué Simplemente lo pude tomar de abajo ¿Y quién me atacó? Uy, puto Pinche poder de invisibilidad, no sé qué pa' mierda Nada perjudica Te remato ¿Qué pedo? Muérete Maldito In Que arañaba como una gata, lol Ajá, me acuerdo, cabrón Así él se conectó tan fácil Bueno, está muy difícil Al menos para mi punto de vista Pendejo Ah, ya brinco por el tiempo Como ya pueden ver, puedo subir con el elevador ¿Qué pedo? Poder de invisibilidad, pedorro ¿Qué así me da eso? ¿Vieron eso? Un perjudicó ahí, no mames Eh, un revena, ¿dónde? Uy, no mames Ah, y allá está el revena ¿Y por qué tiré ese roque para allá? O sea, estúpido Ven, te revenan Pendejo ¿Qué pedo? Bueno, ya, te remato Toma Cayó, perfecto Tomo esto Ah, cabrón Aquí salió un ciber Sí, creo que sí O era un bilde Ah, no No me acuerdo No me acuerdo si salió un ciber de ahí O era un bilde Aquí no puedo entrar Ok, el secreto Ya lo tenemos Solamente era uno Sí, últimamente los mapas Solamente vienen teniendo un secreto O uno o dos No vienen teniendo muchos secretos No creo que me... ¿Qué? Ok, salían mancubus No, mejor no A ver, toma mancubus en la cabeza Y... ¡Qué mierda! Pensé que el otro estaba atrás Pero se despreció eso Como... ¡Ah! Bueno, nos podría paralizar con la motosierra Ya que tiene mucho panchance Pero... Ah, ok, estaba herido Yo qué iba a saber Y... Aquí puedo entrar brincando Sí, puedo entrar brincando O sea, qué pinche fácil ¡Ay, la mierda! ¿Y ahora ha salido? No, no salió A ver, voy a hacer un save Porque esto no me da mucha confianza No me acuerdo si salió un cyber o un build ¡Mierda! Se la vio A ver, ¿habrá salido? No, no sale Tal vez si se toma a ti Me falta un ítem Pero no, no sale Ah, se vea tocando esto ¡Oh, joder! ¡Puto build! ¡Mierda! ¡Uy, la mierda! Casi me da eso ¡Uy, no seas puto! ¡No! No, no le quería dar a eso Estúpido twine Me perjudicó ahí No, no No me tuvo que alejar Cuando atacó con esta arma ¡Murió! ¡Perfecto! Los cyber están siendo Un pedazo de mierda Para mí últimamente Lo estoy matando tan fácil Y no es por agrandado Pero... Ustedes recordarán El mapa 10 Lo maté también Bien pinche de volada Y... ¿Le regalo? Ok, 200 y 200 ¡Qué bueno! ¡Uh, puto! Toma Aquí pueden dar la vuelta Sus misiles Así que es mejor Ponerse donde hay pared Así topa Eh, nueve rocket Mmm... Se bajaron las rejas La única manera De regresarse Ajá Entonces Solamente me queda Venir por acá ¿Qué tenemos por acá? Ah, me parece que este mapa Tenía un sector De alcantarillas También Creo No sé No sé Pero estamos Ya metiéndonos En los mapas Que más me gustan De este Watt Son más o menos Los mapas De la mitad Así que Qué bueno por eso Los mapas Del inicio Como que No sé Son demasiado fáciles Para mi gusto Obviamente A cada quien Después elige El tema de mapa Que le guste Aquí hay Gracias Mankubus Me está Ayudando bastante Ataca Mankubus Así se hace un poco Más divertido esto Ataca Gracias Tú quítate Pobre In Nunca le iba a ganar Mankubus A menos que esté muy herido Y lo mate De una bolita de fuego Pero no No tuvo tanta suerte Ese In No, a ti te mato así No hay que desperdiciar Tanto tampoco Y a ti Si te mato así Así No jodes más Qué pedo Entonces Te reviento así Te termino de matar así Aquí Era el secreto Creo Que le conseguí una rocket Ay mierda No me acomodé bien ¿Cuántos enemigos van? Uy, 70 Ahí sale el puterío ¿Verdad? Sí, sale Ok Puterío de pelones ¡Tomen! Oh, qué bien se vio eso Ay no A ti te odio No es por copiar la Ederi Pero son una mierda Tan molesta Estos ¿Qué? ¿No tenía ni un rocket? No, maravill Ah, putas calacas Se sacaron mucho No tengo Ay, no tengo Chang'un Es tan útil Mierda Eso me rozó Calaca del culo ¿Dónde vas? Ah, si lo que quieren Es pelearse Pues yo las dejo No vengan a romper Los huevos Quítate Quítate Y tú No creo que te estés peleando Ok ¿De dónde salió ese caco? Quítate tú Y... Ok Ya se eliminaron Algunas calacas Que se estaban peleando Esa pendeja me va a dar un cabezazo En cuanto me descuide Así que... Toma Ah, ya estaba herida ¿Qué? Vete a la mierda ya tú Ahora tú Que atacaste Y por eso te vas a morir De todos modos te vas a morir Así que Vale madre Ahí está la llave Y aquí está lleno de Inns No hay nada más que eso Como si fuera Peligroso un par de Inns Mierda Muere ya Ok Ya se murió Tomo la shotgun No me quedó ni un cartucho grande Creo que no Más Inns Qué raro en esta parte Está lleno Ok Más fácil de lo que pensaba Pensé que me iba a dar un poquito de batalla este map Pero nada Es una cosa muy fácil No te acerques Ah, puto Me iré un poco la expansión A ver, ataca Ataca Que quiero Matarlo rápido Porque Solamente tengo el shotgun Todavía no conseguí la super shotgun Que tanto me haría falta Y si se pelean Pues así más rápido Ya Yo les ayudo Yo les ayudo A ese puto hay que matar Que les está haciendo bullying Porque él es más fuerte Uy Mierda Casi me muerde Quítate del medio Ahí está Te llevo de una vez Ni que fuera difícil este mapa Como para andar ahorrándote Ah Me faltó la llave Qué idiota Ahí está Es que se camuflaba con los cadáveres Uy Ah Qué mamón Me alcanzó a dar Mierda Que me bajó como 10 puntos de HP Todo por una estupidez mía Hay que ver unos cuantos trajes Ya están todos los sistemas Ok Qué fusilón Que ya por favor Vengan los mapas difíciles Me van a cagar por decir eso ¿No? Después me van a ponernos Quién sabe cuántos chingos enemigos Bueno Ya he completado este WAD Así que ya sé con lo que viene Y es difícil Créanme Pero tampoco imposible Cabrón Ole ¿A dónde vas cabrón? Uy Ya había otro Pero eso sí que me rozó Cabrón No sé ni cómo lo escribé Ah puto Si no me das Revena Me das tú Igual tu ataque es una mierda A ti se reviento así Voy por un traje otra vez Siento que se me puede gastar En cualquier momento Por aquí Ya nadie No vive nadie ¿Quién lo mató? Se habrá peleado Yo no No había llegado hasta ahí Así que yo no pude matarlo Ajá Todo conecta aquí Los mapas están bien conectaditos Entre sí Toma un puñetazo Cabrón ¿Ya tengo la fuerza de Chuck Norris O qué mierda? Uy Joder No Esos cabrones resisten Así que mejor Retroceder un poquito aquí Ah Tengo roca Entonces Vale madre Uy Uy Cuidado No seas idiota Vamos por un traje más Pensé que estaba medio exagerado Lo de los cuatro trajes Pero Al parecer no tanto Ya me consumí tres Y murió Ese pelón Tiene que morir Ah Qué mierda Que siempre me dan los pelones Pelones culiados Muere Y ¿Qué queda? Un revenant ahí Solito ahí adentro Otro revenant por allá ¿Qué? No No me dan usar esta arma No sean no mones Ustedes no valen la pena Ese revenant ahí me va a joder Así que me va a joder Matarlo Pero este no se abre Uy A ver A ver Revenant puto Pero está en una posición Pendeja Para darle LOL Si le di al otro Pensé que había topado con la pared Y a ti también te mata No me puedes atacar Ya que tienes ataque Miri nomás Pero Igual te mata No quiero que estés ahí Detarado ¿A dónde disparo? Toma Te vas a morir así Ni siquiera está atacando Vaya retardado Ni siquiera me atacó Ok El revenant retardado Tú también muere Tú también Y tú también No le diga al zombie man Lo protegieron sus novias Que no lo protejan Que no lo protejan Mamones ¿A qué quieren ese pinche pedazo de mierda? No sé No sé Por alguna extraña manera Lo querían defender Allá ellos Ahora Tú ¿Quién más? ¿Quién más? Tú Por puto Adiós Quedan dos Y están acá adentro Seguro No sé por qué Pero creo que van a ser viles ¿Nomás es un 6? Creo que nomás sí Así que Creo que van a ser viles ¿Verdad? ¿Ah no? Bueno No me equivoqué tanto 50% me equivoqué Y 50% no 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 Ya murió Pensé que se me podía escurrir Pero no Se fue a la mierda ya Uy Se me acabaron los rojos Y son muy útiles Ya que no tengo plasma Ni nada Ah no Sí tengo BFG Pero no tengo la plasma Y la plasma Sí que es útil No siempre es necesario Usar BFG 12 minutos Vamos a dejarlo hasta acá Cabrón Con el botón Vamos a dejarlo hasta acá Yo creo Sí Para Variar un poquito Con las ediciones Algunas que sean más cortitas Algunas un poquito más largas Que sea un poco variable Así que bueno Muchísimas gracias por B Vamos a dejarlo hasta acá Y bueno El mapa que sigue Creo que puede dar Un poquito más de batalla Pero Lo mismo decía con el mapa 12 Al final fue rápido Así que ya ni sé Enemigos había Ay lol Hay menos enemigos todavía Y otra vez solamente un secreto Parece que les gusta solamente Poner un secreto Qué pedo En fin Hasta otra Muchísimas gracias Estamos avanzando muy rápido La verdad Muy muy rápido Estamos avanzando con esta guía Pues bueno Muchísimas gracias No olviden pasarse por el canal De SkullCode Que está en la descripción de este video Y bueno SkullCode Te tengo para recomendar Hasta octubre todavía Así que tienen tiempo todavía Para echarle unos ojos a un canal Y pasarse un buen rato Viendo sus videos Ahorita no está subiendo nada Pero igual tiene material para ver Así que se los recomiendo Muchísimas gracias por ver Nos veremos en la siguiente parte Que creo que va a ser la 8 Si no me equivoco Pero en fin Hasta otra Adiós